el ibex 35 no consigue rebotar esa es la noticia media sesión de este lunes después del batacazo de la semana pasada una caída muy importante en el ibex que además le hizo perder el soporte de los 10.120 en cierre semanal el ibex 35 ha comenzado la jornada con leves subidas y rápidamente se ha dado la vuelta a estas horas está luchando por no perder los 10.000 puntos con valores como iag cayendo de manera destacada alrededor de un 2% el siguiente soporte se encuentra en los 9.920 y si pierde este nivel el ibex no tendría freno hasta los 9.800 que son la base del canal bajista en el que lleva tanto tiempo moviéndose debilidad en el selectivo español que sigue muy presionado por la situación política que vive el país hay muchas incertidumbres y muy pocas certezas de cara a las elecciones en cataluña del próximo 21 de diciembre muchas dudas sobre quién y cómo gobernará la comunidad autónoma a partir del 22 de diciembre y esto está presionando al ibex 35 por supuesto los inversores continuarán muy pendientes a lo largo de esta semana de todo lo que vaya aconteciendo en el ámbito político en españa desde el punto de vista empresarial hoy es protagonista indiscutible colonial con esa noticia ha lanzado una opa sobre la totalidad de la socimi axiare a 18,50 euros por acción y en metálico axiare está subiendo a estas horas un 14% mientras que colonial cae levemente en torno a un 0 2% en un pasado colonial ya mostró sus intenciones y axiare ya dijo que cualquier movimiento en esta dirección sería considerado por ellos como hostil de momento axiare no se ha pronunciado al respecto y eso sí lo están haciendo los mercados con estas fuertes subidas en la socimi más cosas destacadas pues tenemos que hablar de los futuros americanos que en estos momentos se dejan un 0,15 por ciento de media los inversores estarán pendientes esta semana de todas las novedades que puedan surgir al otro lado del atlántico relacionadas con la reforma tributaria de donald trump que continúa aunque ya va a cerrar su gira por asia esto es lo más destacado en estos momentos en el resto europa por cierto también predomina los números rojos